Y si volvemos un poco, Puma, metele dientes, ahí está. Si usted no entiende, es porque hace un rato hablamos esto. Imagina que todavía laburando, venía a ver a Harry Potter, es muy chido. ¿Qué tal? ¿Tenemos otras preguntas? Es deleznable, es una fornita. ¿Memoría por venir? Me moría por venir, que leí todos los libros. ¿Tu familia es fanático o vos fanático? Yo soy el fanático, yo los fanaticé a ellos. Con eso, vamos con todos estos mobileros y quedás bien. Rito, gracias, cariño. Rito, me quiero, cuídate. Este es el cuadro de situación, cuando se los van desde el sector, los perdemos. Excepto que uno caiga en la desubicación total, que es lo nuestro. Así que... ¡Varano! Venga mi corazón. ¿Te traje un hecho de traje un sitio para ver? Muchas gracias, para el equipo, que siempre tiene hambre. Fijate esto, hay un camar... Bueno, ¿algo tendré? ¿Para qué varano se siente que hace magia? Estoy en la tele, ya es magia. No, pero eso es una magia de los productores. Una tuya que digas, la verdad que en esto hago magia. Haciendo asado. Pensé que me iba a salir con algo mejor. No puedo. ¿Qué situación, hablando de magia, te gustaría desaparecer? ¿En qué situación te diste? Tú ves, dice, es mágica. Sí. Esconde a cobra. ¿Qué pongo una música acordea? Sí, lindo. Ahí va, ahí va. En portugués te dicen, vos es mágica. ¿Por qué? ¿Por qué? Se esconde a cobra. ¿Y qué significa esconderla? ¿Por qué no? La escondes, pero con presa. No, no, no. Vaya, 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 adiós. Los pochejos se los devuelvo. Los regalos, sos desubicado, claro. Marcela, solo te voy a saludar porque tenemos un lindo vínculo. Entonces tú, ahorita. No hables. Sí, no puedo. Por el Harry Potter. ¿El Harry Potter? ¿Ya el Harry Potter tiene un 45 años? ¿No sé por qué que termine? Casi que termine. ¿En qué momento te gustaría desaparecer? No, no. Hágalo. No. Se fue más allá de alquiler. ¿No habló con nadie? No. La madre que los repario. ¿Qué tal de espelar? Anama, vio todo. Hola, Anama. Hola, mi amor. Sabiendo que nunca me mentís. La tengo acá. Un poco fría soy. Ay, ¿estás fría? Yo voy a querer tirar. ¿La puedo? No, eso no. No voy a tirar la pelotita. Pelado. Apenas se nos cae el invitado, te llamo. Hasta acá. Para ella. Pucha, ¿cuántos Harry Potter viste? No me mientas a mí. ¿Cuántos? Mentira de los demás. ¿Tres? ¿Hay más? No tenés ni idea. Sos una mentirosa. Yo le abrigo a dar la voz. ¿Vos, nena, estás haciendo magia de cómo crecer? Mira. Está muy linda. Muy linda, la verdad. No sé quién salió. ¿Cómo consulteamos? Lindo encuentro. Jóvenes cantantes. Una mujer experimentada cantante. Sí. ¿Qué canción Iliana la lanzó al estrellato? La Libre. ¿Libre? ¿Qué chicos quieren el libre? Sí. Hagan magia en este día de magia. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el amor que está todo en suplicio. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo le va? Bien. Va, decir que bien es mentirro. Te lo sacaba la vida. ¿Vos sentís que te lo sacaba la vida por lo que anemía en la saga de Harry Potter? Yo lo sé. ¿Qué edad tenés vos? 18 años. ¿De los 18 se acaba la vida porque termina Harry Potter? Se acaba gran parte de mi vida. Yo empecé a leerlo a los 10 y vi mi inglés. Te saca la cuenta por los 8 años. No, yo soy su mar. Muchas gracias. Ahora que termina Harry, ¿qué hacemos con la varita? La varita es una réplica de las películas. ¿Vos verdad me la prestas? Sí, no son muchas horas. Ah, te la arregla de afuera. Igual que la corbata o esto o la mayoría de los... ¿No te recomendaría guardar en algún lugar seguro? Siempre se guarda en algún lugar seguro. Tengo una casa aquí. Ok, si no guarda con el pulmón. Una vez terminado Harry Potter, nos dedicamos a las hijas, a... Te podés dedicar para el veré. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y le has mostrado la varita a más de una? Bueno, hacemos un par de... ¿Qué? ¿Y se arman parturias a Harry Potter todos abajo de la capa? No es por supuesto. ¿No te vas a hacer la varita? ¿Ambas de una? ¿En serio? ¿En qué preguntarte me gustó? Le pregunté a quién quería más y le acabé de decir a ambas, ¿eh? Más en chicas, chicos, llegó, Brenda, pongo a arrancar, ¿eh? Ya, eso se terminó. Por llegar tarde, ¿eh? Chicas. No, 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 por acá, por acá, por favor. No quiero, no te veo. No te puedo dejar pasar la letaleta, por llegar tarde.